¿La vel quiere subirse? ¡Que se soba! ¡Jale pues! Pongan atención señores que les gustan las parrasas Aquellos que andan entrados cuando acaban las pachacas No anden quedando tirados, tienen que ponerse trucha Porque si se descuidan los pasean en la carrucha Ahí viene, ahí viene, ahí viene el de la carrucha Cuidado, cuidado, tienen que ponerse trucha Voy a darles un consejo a toditas las casadas Que cuidan a sus maridos cuando andan en la tomada Por ahí dice que lo lleva y lo pasea por lo oscurito Yo no sé para qué será, pero se tarda un ratito Ahí viene, ahí viene, ahí viene el de la carrucha Cuidado, cuidado, tiene que ponerse trucha Ahí viene, ahí viene, ahí viene el de la carrucha Cuidado, cuidado, tiene que ponerse trucha Y ahí viene el de la carrucha Y ahí viene el de la carrucha Y ahí viene el de la carrucha